Buenas. Hoy les hablaré de Anasaki Yozora. Información biográfica, marital, soltera. Ocupación, ninja, maestro. Afiliación, mundo humano, taimanin. Estado, viva. Características, especies, humano con sangre de demonio. Género, femenino. Color de ojos, azul claro. Color de pelo, naranja. Otra información, artista, quimo loco. Voz, y chino se cana. Anasaki Yozora es una taimanin y profesora en la Academia Gosa. Personalidad. Es curiosa por naturaleza e investiga cualquier cosa que crea sospechosa. Yozora está creando medicinas y las usa para experimentos. Con la esperanza de que el trabajo de taimanin Task Force pueda aumentar el tamaño de la muestra. Apariencia. Ella tiene el pelo rojo corto y ojos azules. Historia. En su infancia, vivía con su familia en las afueras de Gosa Village hasta que demon asesinó a su familia. Después de varios meses, los investigadores que llegaron de Gosa la encontraron sola. Aún se desconoce cómo sobrevivió. Ahora practica la docencia en la Academia Gosa para la Investigación Botánica, trabajando arduamente como asesora del Garden Club al mismo tiempo. Poderes y habilidades. Arma principal. Kunai. Ninja Ar. Neter Blossom. Utiliza plantas como armas. Cuando se aplican partículas a una semilla especial, aceleran su crecimiento al absorber la energía vital que la rodea. Una planta completamente desarrollada produce flores rojas, transfiriendo la energía absorbida a un objetivo aleatorio. Control de partículas. Trivialidades. Tiene el pelo naranja o rubio. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye. Bye.